Y estamos en A Cambio de Qué, tratando los temas que nos interesan. Bueno, vamos ahora al terreno de la salud, al terreno de las epidemias que nos azotan en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando hoy con el COVID? Hay que seguir teniendo precauciones. ¿Qué es lo que está pasando con el dengue? Para eso convocamos al doctor Jorge Geffner, que es investigador del CONICET y profesor de inmunología en la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches. Jorge, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va Laura Sverdlich hoy? Muy bien, Laura, un gusto hablar contigo. Gracias, igualmente. Jorge, ¿cuál es hoy el protocolo en relación a COVID? ¿Podemos relajarnos? ¿Depende de la cantidad de vacunas que tengamos? Sí, el punto crítico hoy en COVID es tener las vacunas que corresponden. Es decir, que básicamente en la población adulta estamos hablando de cuartas o quintas dosis. Si uno tiene cubierto eso en el escenario argentino y mundial de COVID, donde tenemos una tasa de letalidad muchísimo, muchísimo menor que en los peores momentos de la pandemia, básicamente en primer lugar por las vacunas y segundo porque el virus también ha modificado su comportamiento. En un escenario de una vacunación completa o en las dosis recomendadas por el Ministerio de Salud, realmente la chance de padecer una infección severa por COVID es realmente muy, muy, muy pequeña. Entonces, el punto crítico en COVID pasa por mantener el sistema de vacunación vigente, es decir, darse los refuerzos que son los recomendados por el Ministerio de Salud. Y adicionalmente eso, un cuidado adicional para las personas que son muy mayores, estamos hablando de personas de arriba de 70 o 75 años, o aquellas personas que padecen comorbilidades importantes, cardiopatías, problemas fulmonares crónicos, inmunodeficiencias, etc. Entonces, son cuidados generales, pero aplicados para esas personas que tienen que ir sí o sí con barbijo, en el subte, con barbijo, en los lugares donde se concentra una gran cantidad de gente, etc. Después, para el resto de las personas, hoy por hoy, es mantener el calendario de vacunación para COVID particularmente, y con eso estamos muy protegidos. Ajá. Y el calendario de vacunación, por lo que estuvimos escuchando, indica que si uno se vacunó hace cuatro meses, debe volver a vacunarse. Bueno, es lo que está en discusión ahora. Hoy por hoy, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del CDC en Estados Unidos, y lo que se está viendo ahora es que está recomendado darse dosis de refuerzo cada cuatro o cinco meses, básicamente para la población arriba de 65 años y la población que padece comorbilidades. Ajá. Para el resto de las personas, vamos a ir, es lo que se está postulando, pero eso es materia de estudio ahora, a régimen de refuerzos anuales y no cada cuatro meses. En la medida de lo posible, con vacunas equivalentes, ¿no? O sea, entonces, sin comorbilidades y teniendo el calendario de vacunación completo, ¿uno puede decirle chau al barbijo, arriba de un avión, arriba del subte, en un teatro? Bueno, en términos generales sí, salvo que en el país al cual vos te dirigís o al cual venís, o salvo que el momento epidemiológico esté planteado un aumento del número de casos, entonces volvemos a esto, ¿sí? Entonces, para la población que padece comorbilidades o arriba de 70 años, sí los cuidados especiales, más allá del régimen de vacunación. Ajá. Y para el resto, no, pero en la medida que se mantenga la actual situación epidemiológica. Si esa cambia, tendremos que cambiar también las conductas nuevamente y protegernos más. Pero lo crítico ahora es el régimen de vacunación. Ajá. Eh, doctor Geffner, eh, una pregunta sobre dengue. Sí. Eh, bueno, estamos ingresando al invierno, van a bajar las temperaturas, ¿hay que seguir usando repelente? Sí, hoy por hoy sí, porque seguimos en un momento álgido de dengue. Ajá. Seguimos en un momento álgido, el número de infectados, incluso el número de fallecidos, ya supera los 40 en el país, en el marco de que se dan todo con los sur, un aumento en la incidencia de infecciones por dengue. Y todavía no tenemos en la Argentina una vacuna aprobada. Eh, entonces sí, hay que mantener los cuidados hasta que empecemos a ver una baja que todavía no la estamos observando, pese a que bajaron las temperaturas. Siempre hay un retraso en relación a eso. Y la, entonces, muy importante, muy importante, la protección, es un, el mosquito, el aire desagítico y tiene hábitos domiciliarios. Entonces, eh, vaciar todos los cacharros, no tener agua depositada por más de un día en ningún recipiente, en las casas, es muy importante. Uso de repelente y uso de cualquier material protector, por ejemplo, qué sé yo. Mosquiteros. Mosquiteros en la medida posible, o si tenés chicos muy chiquitos sobre vez, una cubierta sobre la cuna. Ajá. Porque el dengue, digamos, si uno ve la tasa de morbilidad severa, si bien es el 4 o 5% de los infectados, cuando vos ves miles y miles de casos, empieza a tener peso ese porcentaje. Claro. Y se ensaña particularmente con bebés y chicos chiquitos. Así que sí, tenemos que seguir con todas las pilas puestas en la protección. Y la última pregunta. Estoy observando muchísima publicidad respecto de una vacuna contra el herpes zóster. Sí. ¿Es algo nuevo? Es algo nuevo. Ajá. Es algo nuevo. Es algo nuevo que se da frente a herpes zóster. Y faltan algunos estudios. La vacuna es muy prometedora, muy prometedora. Estaba en evaluación. Por ahí me estoy comiendo alguna información de los últimos meses, pero creo que amerita un poquito más de tiempo para tomar una definición al respecto. Y calculo que las autoridades están trabajando al respecto. Ajá. Pero me da la impresión que está aprobada porque si no la publicidad no sería tanta, ¿no? Sí. No sé cuál es la recomendación al respecto. Tendríamos que ponernos al tanto de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Aprobadas y aprobadas para qué rango otario y en qué condición. Eso es algo que no he leído últimamente, pero por eso por ahí me estoy comiendo algo de información que ya está publicada por el Ministerio y que yo desconozco. Perfecto. Bueno, doctor Jorge Geffner, muchísimas gracias por habernos atendido y en cualquier momento volvemos a contactarlo. No, muchas gracias a vos. Chao, hasta la próxima. Saludito.